También no más, todo esto. Se da la partida de la séptima del programa Mil Metro de la Distancia. Busca la punta por el medio Sion, por dentro lo hace Cruyff. Por el lado de afuera Jailhouse Rock, mucho más abierta, Mafiata. En el grupo Matt Gore, luego gana terreno por dentro Nikita. A su costado lo hace no más. Han ingresado al poste de los últimos 600 con Jailhouse Rock en la punta. En el segundo lugar Sion, en el tercer puesto no más. En el cuarto lugar por dentro lo hace Nikita, en el quinto puesto por el medio Cruyff. Más atrás viene ubicándose Mafiata. A continuación ha quedado Jibarito. Han ingresado a los últimos 300. Jailhouse Rock con Sion están peleando cabeza a cabeza. En el tercer puesto no más. En el cuarto lugar Cruyff, en el quinto puesto Nikita. Faltan 250 para la meta. Sion, Jailhouse Rock y encima Cruyff. Últimas 80 por dentro Sion con ligera ventaja. Cruyff pasa al segundo lugar. Sion, primero, segundo, Cruyff, tercero, viejo y Ruiz. Cuarto no más. Luego finaliza en línea Nikita. Junto con Jibarito, más atrás Matt Gore. Gana la última carrera del programa. Número 7 Sion con la monta de Ronald Ramos.